La madre de Jaimito Charito fue y se plantó y le dijo sus verdades, Dios mío, todo el pueblo contra Alesia ahora y me dicen mal a mí Esa niña es una soberbia Vamos a hablar de Karime Escander, ella personifica a Alesia Montalbán Ella está ganándose por supuesto su lugar también en el fondo del sitio Estaba leyendo algunas noticias de ella, la gente le tiene mucho cariño y ella le está agarrando como camote Pero no sé si tanto cariño por cómo está tratando a Jaimito Pero bueno, ella está ganando su espacio O sea, está ganando su espacio Igual ella está en desarrollo, ¿no? ¿Cómo termina esa romana? Pero ¿sabes qué? Me gusta porque ella como que lo... Pero lo mira Pero lo mira Sí, no sé por qué, a alguien me ha parecido Pero bueno, vamos a hablar a Karime Si la gente te quiere, no te quiere mucho Mira, últimamente yo creo que no mucho He recibido un montón de mensajes de por qué le haces a Jaimito, por qué le haces a sufrir, por qué le haces esas cosas tan malas Ahora cuéntame, por favor, cómo ha sido grabar esas escenas tan difíciles, ¿no es cierto? Primero, la escena con Jaimito del enfrentamiento, cuando te enteraste de la verdad Primero, primero Uy, Dios mío, qué tal escena Te juro que yo, antes de comenzar, era como, todo esto es mentira Nos queremos, todo esto es con amor Y nada, me tuve que mandar con todo, ¿no? Mi director me dijo, destruyelo Ah, salió de ti, de la entrada Tuve que, tuve que, que traer a Alesia, a mi cuerpo, que se apodere de mí Y tra, mandarme con todo, sin pena ¿Quieres que llame a la policía? Eres un psicópata mentiroso No existe tú y yo Pensé que eras un gerente y te estaba utilizando Ni siquiera me gustas Lo único que siempre me provocaste fue asco Muchos están recordando la relación que tenían Joel y Fernanda, ¿no? Al inicio Digamos que podría ser una réplica de esa pareja o no No sé si réplica, porque van a ver ahí sus cosas propias Que ya, ya van a ver en los capítulos Pero, más o menos juega con, con esto del rechazo, amor Este es hechiflado Ella es un ángel que vive en la tierra ¿Te botas como si fuera buena merca? Mira acá Yo no veo mucho amor por ahí que entre de algún lado Bueno, yo no diré mucho, porque ya no van a ver Algo le debe haberlo dolido porque se echó a llorar cuando se interviene la verdad Claro, a ella le duele porque, a ver, si bien es cierto no llegó a pasar nada Se había una ilusión, ella se estaba abriendo Ella lo buscaba, le escribía, le decía cuando regrese de los Emiratos para verse Entonces ella estaba ilusionada Y que bueno, le haya engañado así, se le rompió el corazón Y además, a Alicia es un poco orgullosa Entonces también se metieron con su orgullo Le vieron la cara de tonta y se fue a llorar Eric, en el papel de Joel, ha sido muy, muy duro con Alicia Bueno, él lo hace, lógicamente, para evitarle el sufrimiento al hermano Que igual existió Ahora, sabemos que el personaje de Eric, Joel, tiene un trauma con las pitucas Entonces a él no le da pena ir y destruir a una pituca Vengo a decirte la verdad y nada más que la verdad Jaimito, Jaimito, el flaco, el que vive al frente, el sombrerito, es mi hermano Él, él te ha hecho el avión, te ha floreado, es más falso que una moneda de tres soles ¿Entiendes? Como dijo Melcocha, Jimmy Romay ¡Muay! ¡Hijo! No fue el único que le enfrentó, sino también la madre de Jaimito Charito fue y se plantó y le dijo sus verdades Dios mío, todo el mundo contralece ahora y me dicen mal a mí Esta niña es una soberbia, es bella, no lo vamos a negar Pero mi hijo se confundió, pensó que era extranjera Es demasiado sensible e inteligente para fijarse en una niña hueca y superficial como tú Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme No, no tienes derecho Ella no tiene ningún derecho a creerse superior por el hecho de tener dinero o ser millonaria Y que los demás valen menos porque no tienen nada Para empezar, ni siquiera eres millonaria ¡Muertas! ¿Ese día fue todo enfrentamiento de grabaciones así o cómo fue? La gran mayoría sí fue el mismo día, pero después fue repartidito en otros días Y por supuesto que entre corte y corte nos reíamos, ¿no? Nada es real, nada es real Yo noto que me cuentas de repente de esos momentos Voy a ser sincera, cuando hacíamos la escena del grito ahí con Jimmy La verdad que yo se moría de pena porque además tenían que estar mojando a pobre Jorge En este clima, en este frío El pobre chico estaba empapado por la piscina Y claro, en cada corte era ¡Mójelo más! ¡Mójelo más! Entonces lo tenían mojando para que se vea como que recién había salido de la piscina Y yo sufría por él, ¿no? Pero tenía que gritarlo, no tenía opción Y le extrocutaba después ¿En qué mundo? No, no, ya mucho Y yo, no sos tan malo Lo peor para él Lo peor Es que se llevó todo Mi respeto, Jorge, porque Quiero saber también la relación que tendrá Alesia con Doña Francesca, ¿no? Sabe que su papá no está con Francesca por unos buenos intereses Exacto Y eso, digamos, que no le gusta mucho Entonces no le tienen... No, no, no hay ese acercamiento Y ahora que se ha enterado que antes vivía con los González Y que quería a Jimmy Y que ahora Jimmy le echa eso Ya, olvídate, ¿no? O sea, ya se rompió Ahí ya, chao Queremos, por favor, más de este personaje Qué sorpresas se vienen sin poliarnos un poquito, ¿no? Uy, Dios mío Todas las... Es que si leyeras esto Falta, falta mucho Falta un montón Esta historia recién comienza No saben todo lo que se viene Todas las cosas que estamos haciendo Y ya las van a poder ver ahí en los capítulos Cuéntame ahora tú, como Karime Cómo has sentido todo este ambiente Han grabado de lunes a viernes de 7 a 7, yo sé Es un ritmo súper fuerte Estamos acá todos los días Casi todo el día, en realidad Me levanto de verdad contenta de venir De crear, de ver a mis compañeros De jugar con ellos De seguir contando esta historia Porque se pasa muy bien acá ¿Con quién fuiste? ¿Fue el que tuviste el primer contacto? ¿Con Jorge de repente? ¿O? El primer contacto, claro Con Jorge Porque nosotros llegamos a hacer un casting juntos Entonces fue la primera persona que conocí el elenco Y el día que fue un almuerzo acá Que hicimos de celebración Fue como que ¡Ah! Todo calzó Sí, todo calzó Fue perfecto ¿Qué tal con Ivonne Freycinet? Ay ¡Ah, mi señora! Por favor, Ivonne Es un sueño hecho realidad De estar trabajando con ella Aprendo Cada vez que tengo escena con ella Te juro que me quedo mirándole Y trato de absorber todo lo bueno que tiene Porque es una genia Es una capa Tiene una trayectoria impresionante además Por favor, cuéntale a la señora Esta mañana brotó un paradero informal En nuestro distrito residencial ¡Oh! ¿Está pasando otra vez? Y usted sabe muy bien Que así comienza la debacle Si no los detenemos a tiempo Será como un cáncer Por el amor de Dios, madame Francesca Diga a sus amigos Que se caen esa horrorosa chatarra de nuestra calle No son mis amigos Demuéstralo Échelos Por supuesto que sí No se pierdan al fondo Y cito que la historia se pone buena No saben todo lo que se viene Así que tienen que verlo todos los días De lunes a viernes Al fondo del sitio Yo creo que la están juzgando anticipadamente No sabemos qué está pasando de verdad Por su corazoncito Por ahí que de verdad Se termina enamoradísima Y no parece ¿De qué se ríe eso acá? No sé, es que la entiende bastante Entiende un montón al personaje ¿Por qué la justifica tranquila? Que eso vamos a verlo día a día Él sabe que así a veces las mujeres se confunden A mí es que a mí me parece que sí se van a lograr Como que hay una química Pero no termina él de entender Así es el amor Así es el amor Súbele, esa es la canción de ella, mira Tapado, no lo puedo